Muy bien, una vez más, estamos en vivo. ¿Qué les parece? Sí, estamos en vivo. ¿Qué les parece? No ha llegado nadie todavía. ¡Ya llegaron dos personas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Bien! ¡Ya! Mucho, mucho... ¡Qué bueno! Gracias, gracias por estar con nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Hola, Gabriel! Ayer nos conocimos en persona con Gabriel. ¿Así fue? ¿Cómo están? Y miren, traigo mi taza de la Ibero, creo. Sí, de la semana de letras. Sí, sí, sí. Que anduvimos ayer por allá. Ajá. Yo no, yo traigo otra taza de otra cosa, pero... Pues, hola. Enos aquí. Una vez más, estas son nuestras transmisiones de Periscope de los martes. Yo soy Alberto Chimal, ella es Raquel Castro. Sí, yo soy Raquel Castro. Sí, sí, sí. Hola. Y, bueno, como siempre, más o menos a las nueve de la noche, los martes, desde la Ciudad de México, estamos transmitiendo en vivo. Y a todo color. Por Periscope. Y ahora sí, que a todo color. Sí, 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 hartos colores. Además, aquí detrás, como pueden ver, hay hartos colores también. Sí. Yo que le quiero ayudar a hacer como nuestros títulos. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos. Gracias por venir. Gracias de Toluca hasta Tepeponc. Sí, Alberto está apuntando algo mientras yo estoy mirando a cuadro, así como... Ay, pues di algo. Ay, pues les queremos decir que, este, estamos... Gracias por ver 719. Cielo, ayúdame. Ay, sí. Sí. Pues iba a decir algo, quería decirles que estamos por empezar con la Feria del Libro de Minería, y son todos libros nuestros, bueno, nosotros los compramos o nos los regalaron, no que nosotros los hayamos escrito, pero sí, todos los que están aquí en casa, pues son nuestros. Y los de este lado, del lado extremo izquierdo del cuadro, también hay sedes. Ah, sí, atracito de mí, miren estos de ellos, son sedes. Este... Y bueno, Alberto y yo vamos a participar en la Feria de Minería. Así es. En una serie de mesas acerca de H.P. Lovecraft, este autor... Eh, sí, este autor norteamericano, nacido en 1890. Muerto en 1937. Y como se festejan, bueno, no se festejan, se conmemoran... 80 años de su muerte. 80 años de su muerte, pues se va a hacer esta serie de mesas en la Feria de Minería, organizadas por un querido amigo nuestro, Roberto Coria. Así es. Y vamos a participar los dos en estas charlas, y entonces pues queríamos empezar a agarrar vuelito, y ir entrando en materia y todo, pues aquí con ustedes el día de hoy. Porque además Lovecraft es uno de esos autores que incluso si uno no los hubiera leído, están muy presentes en nuestra mente, ¿sí o no? Así es. Uno de esos autores que están por todas partes. Eh, Borges decía hace muchos años, en el siglo pasado, que había libros que no era, no hacía falta leer porque ya estaban como en el aire, como que ya todo el mundo los conocía. Y él mencionaba el ejemplo de las mil y una noches, pero ahora podríamos decir eso de Lovecraft. Está en la obra literaria de muchísima gente, está en el cine, está en los cómics, está en las artes visuales, está por todas partes. Así es. Es muy curioso porque las películas que se han hecho sobre la obra de Lovecraft, así específicamente, no suelen quedar muy bien. Sin embargo, hay un montón de elementos de la obra de este autor en diversas películas, en muchos elementos del terror, por ejemplo. Si ustedes han visto la obra de Guillermo del Toro, casi cualquiera de las películas de Guillermo del Toro, ya tienen ustedes, aunque sea una probadita, de la obra de Lovecraft. El monstruo con el que se pelea Hellboy, este, es un monstruo primordial. Nos están diciendo que se pierde la conexión. Más gente se le está perdiendo. Díganme, por favor, si sí o si no. En lo que Raquel encuentra, lo que está buscando. ¿Se corta mucho? Oh, qué barbaridad. Y decían hace un momento que se veía mucho mejor, ¿no? ¡Qué raro! Ay, 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 a ver, pues, si se sigue cortando, avísenos, por favor, este, pues, cortamos la transmisión y volvemos a empezar a ver si se puede. ¿Se está cortando? Cuéntanos, digan, cuéntanos más, por favor. Oh, qué barbaridad. Pues, ¿vamos a cortar? Sí, muchas, uh... No, pues, bueno, estamos, vamos a intentar alguna otra cosa. Toma dos. No se vayan, aquí estamos. Ahorita les seguimos platicando acerca de HP Lovecraft. No se vayan, vamos a intentarlo otra vez. Nos dicen, ¿cómo se pronuncia Tülhuyá y un consenso? Pues, nunca va a haber un consenso porque, de hecho, según decía el propio Lovecraft, lo escribió en alguna, en carta, pues, para, de las muchas que escribió para sus amigos, admiradores y demás. Se supone que esa transcripción, esa palabra inventada por él para nombrar a ese dios de los mares... ...el ladito porque yo lo veo como, oh, bueno... ...volteado. Toma dos. Estamos aquí, este, espero que la gente que nos estaba viendo hace un momento, este, nos esté volviendo a ver. Este, estamos con la otra red que tenemos, a ver si de esta forma se ve mejor, ojalá que sí. Este, pues, nos avisan. Avísenos, por favor, si la transmisión se está dando correctamente. Dicen que sí, parece que está un poco mejor, ojalá que sí. Este, por favor, si gustan, avísenle a sus papás, a sus amigos, que estamos acá transmitiendo acerca de la obra de HP Lovecraft. Howard Philip Lovecraft. Ajá. Philips Lovecraft. Lo que decíamos hace un momento, antes de que se cortara la transmisión, era que es uno de estos autores que influyen de forma tan fuerte, tan grande, en la imaginación de su tiempo y de tiempos posteriores, que uno podría conocer de algún modo parte de su obra sin haberlo leído nunca. Así es. Y es el caso, si han visto una película de Guillermo del Toro, si han encontrado en su camino por internet, uno de los muchísimos memes que se hacen postulando a Tulhu, el monstruo primordial, para algunas elecciones políticas. Si ven, este, los memes de Hello Tulhu, que es como Hello Kitty con tentáculos, que es muy bonito. En todos esos lugares y muchos más, está la obra de Lovecraft. Sí. ¿Por qué tú? ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. Me gustaría, fíjense, que aquellos de ustedes a los que les gusta Lovecraft, porque sin duda habrá más de uno que nos comentaran por qué les gusta. Eso estaría muy interesante, sí. Nos dicen, ¿cómo se pronuncia Tulhu? ¿Ya hay un consenso? Bueno, pues nunca va a haber un consenso, porque de hecho, según decía el propio Lovecraft, lo escribió en alguna carta, pues, de las muchas que escribió para sus amigos, admiradores y demás. Se supone que esa transcripción, esa palabra inventada por él para nombrar a ese dios de los mares primordiales, que la voy a anotar otra vez aquí. Que es como una aproximación. Es una aproximación de cómo pronuncia esa palabra una garganta no humana, o sea, un órgano de fundación de un ser extraterrestre. Él decía que lo más cercano que se le podía ocurrir a él, digo, dentro de su, de la ficción, todo esto es ficción, acuérdense, es Julhu. Pero entonces... No lo podríamos pronunciar cabalmente. No lo podríamos pronunciar cabalmente, y entonces de ahí viene como la aproximación, y cada quien la pronuncia a su modo. Ahí dicen Cthulhu, Catthulhu, Cthulhu, Chulhu, como si fuera maya. Nos dicen que algunas personas se habían resistido a leerlo y ya se animaron, qué bueno. Dicho sea de paso también a las personas que les gustó 719, que me decían hace rato gracias. Y nos preguntan por el Necronomicón. Claro. A ver, vamos por partes. Para quien no sepa, Howard Phillips Lovecraft, narrador estadounidense, se ganaba la vida escribiendo para revistas. Tuve una vida un poco complicada, un poco azarosa, y buena parte de su carrera se realizó en revistas especializadas en horror y fantasía. Como una muy famosa, muy venerable, que era Weird Tales, historias extrañas. Vamos a ir anotando. Sí, a mí me gusta. De por sí no leo bien, y luego es que nos están apareciendo de ladito. Los comentarios, por eso estamos haciéndolas así de vez en cuando. Pero bueno, él fue creando, entre otras cosas, a lo largo de su obra cuentística, una serie de textos que se entrelazaban de manera más o menos suelta para formar una especie de entramado mítico, los que después se llamaron justamente los mitos de Cthulhu. Alguien nos dice que los españoles lo pronuncian Cadulu. Podría ser. Es como sea. Bueno, últimamente es un personaje de ficción. Igual que todos los demás, dioses, demonios y seres terribles. Menos Jocsotot que existe en la vida, ¿no? No. ¿Qué existe en dónde? En la vida. En la vida de Riel. No. Como tampoco existe, y ahí es donde vamos a llegar, el Necronomicon, que es un libro que supuestamente habría inventado un árabe loco llamado Abdul Al-Hazred, donde denuncia o avisa de la existencia de estos seres primordiales que intentan perpetuamente invadir la tierra y contiene hechizos y brujerías y cosas por el estilo. Bueno, Lovecraft menciona este libro, que como nos dicen por acá, Luna de Plutón hace referencia a él, según parece. Pero es una invención de Lovecraft, el autor y el libro. Se supone que hay gente que dentro de sus ficciones lo lee, lo investiga, pero siempre fue pensado como una ficción, un simulacro, una especie de impostura dentro de la realidad, que es algo muy socorrido en buena parte de la literatura del siglo XX. Borges lo hacía también todo el tiempo y, desgraciadamente, en nuestra época es el antecedente de esta cosa horrible de los hechos alternativos que se mencionan ahora. Luego salió por ahí algún vivo que escribió supuestamente los contenidos del Necronomicon y se puso a venderlos en el Chopo, pero pónganse ustedes a pensar si realmente un libro como el que describe Lovecraft iba a ser vendido en el Chopo. O sea, algo no está del todo bien ahí. Es una falsificación, es una impostura. Es un juego, a lo mejor. Bueno, se convierte en algo distinto cuando empiezan a sacarle dinero. Nos preguntan cuál será la mejor adaptación de Lovecraft al cine. Ah, tenemos una que nos gustó mucho. ¿La busco? Ay, búscala. Aquí debe estar. Mientras, yo les cuento que, también nos mencionaban, es muy interesante la forma en que a partir de este entramado mítico que Lovecraft se va inventando, otros autores participan. Eso es muy interesante y es lo que ha dado en algunas ocasiones a pensar a algunas personas en la obra de Lovecraft, y sobre todo en estos mitos de Cthulhu, como una especie de literatura de código abierto, en la cual cualquier persona se puede meter y cualquier persona le puede agregar. Lovecraft mismo alentaba que se hiciera esto cuando se escribía con sus fans, cuando tallereaba y apoyaba a algunos escritores aspirantes que eran sus discípulos, e incluso también cuando, como llegó a ser en varias ocasiones, trabajó pues como negro, como escritor fantasma, medio rehaciéndole, o de plano haciendo enteros, textos a otras personas. Nos mencionan que entre aquellos aprendices y discípulos de Lovecraft se ponían nombres, sobre todo se los ponía Lovecraft a Donald Wandrey, que era uno de sus discípulos, lo llamaba Melmoth, porque era Melmoth the Wanderer, Melmoth el vagabundo. Ajá. Ahí está la adaptación, no se vio la caja, muestra la traje. No, porque la traje para que tú la enseñes. Esta es una adaptación de La Llamada de Cthulhu, uno de los cuentos más celebrados de Lovecraft, hecha por un grupo de fans, que es la sociedad Lovecraft, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? La HP Lovecraft, no, Honor Society. Bueno, en fin. Es una belleza, está hecho combinando actores y stop motion, hecho con tres pesos. Un poquito de animación digital también. Ajá. Hecha en blanco y negro para dar la apariencia de que es como... Contemporánea al cuento que se publicó en 1926. Ajá. Y es, de veras, una belleza, una cosa... Es muy impresionante que una de las obras con menos presupuesto y con menos ganas de conseguir dinero, a partir de ella, es de las mejores. Además, está subtitulada como en 25 idiomas. Lo cual es fácil, en una película muda. No, pero tiene los subtítulos... Bueno, sí, los intertítulos. Los intertítulos, claro. En diferentes idiomas, porque los fans, que están por todo el mundo, donaron su trabajo traduciendo los subtítulos a su idioma de origen. De veras, es una chulada. Y creo que lo más bonito que tiene esto, este DVD, es el documental de cómo se hizo. Ajá. Porque encima de que puede ser una chulada para cualquier fan del autor, es una chulada para cualquier fan del cine. Así que si se lo encuentran... Ya saben, La Llamada de Cthulhu. No se lo pierdan. Literatura y cine también de código abierto. Ajá. ¿No? Todavía a estas alturas, como ustedes sin duda habrán visto en más de una ocasión, hay gente que está realizando adaptaciones, que está apropiándose de muchas formas de la obra de Lovecraft. Tú traes ahí unos libros. Yo traigo algunos libros. Miren, les quiero recomendar este libro, que es Última Vez en Plutón, que no es lo mismo que... No confundir con Luna de Plutón. Sí. De Arturo Vallejo. Este libro, aparte de que Arturo es un amigo al que queremos mucho, él intercala una historia en época actual, algo que le ocurre a un adolescente mexicano, con la biografía de Lovecraft. Y está muy bien contada y está muy padre. Entonces, si les interesa el autor, el autor Lovecraft, pues les va a interesar este libro. Y bueno, si les interesa el autor Arturo Vallejo, pues también les va a interesar el libro, supongo. Es un libro publicado por Alfaguara el año pasado. Entonces, se consigue fácilmente y está bien bonito. Nos preguntan... Ah, bueno, te enseño esos libros y te vamos a contestar algunas preguntas. Ok. Traje también... No se ve del todo porque lo tenemos forradito, porque este es un libro muy dificilito de conseguir, pero se llama Los Sueños de la Bella Durmiente y el autor es Emiliano González. Uno de los grandes clásicos de la literatura de imaginación en México. Platícanos, Alberto, de Emiliano González. Emiliano González, pues es un escritor de culto, un escritor muy interesante que ha desarrollado su obra, pues, a su propio gusto, trabajando lo que le interesa. Y este libro, Los Sueños de la Bella Durmiente, pues es su libro central. Es un libro de cuentos un poco a la manera de los autores modernistas y decadentistas y con muchísima influencia de Lovecraft hasta el punto de que uno de sus cuentos probablemente es la primera o una de las primeras referencias, digamos, que aparece en una colección literaria mexicana a la obra de Lovecraft directamente. Un cuento que se llama La herencia de Cthulhu, en el cual un personaje se encuentra con un extraño artefacto, una especie de escarabajo, medio escultura, medio quién sabe qué, en el Museo del Chopo. ¿Puedo leer eso al principio? Sí, claro. ¿Y por supuesto? Y por supuesto, es un representante encubierto de los seres primordiales que viene a invadir el mundo. Así es. ¿Tú lo buscas? Sí, mientras tú platicas. Este, traje también miedo en castellano. Ay, presúmelos miedo en castellano. Otro libro de Emiliano González, también muy difícil de conseguir, ¿verdad? Que son 28 relatos de lo macabro y lo fantástico. No son de Emiliano González, sino que él hizo la selección. Él es el antologador. Y las notas. Y lo traje porque el tono, la atmósfera es también muy lovecraftiana, ¿no? Sí. ¿Ya encontraste? Sí. Ah, pues lee. Piensa, así comienza la herencia de Tullhu. No, dilo como es. De Tullhu. De Emiliano González. Tiene un epígrafe de Arthur Macken, que es uno de los muchos grandes autores también de la literatura de horror en lengua inglesa, a los cuales hace referencia a Lovecraft y que son de sus precursores. El Pueblo Blanco. El Pueblo Blanco, este, ay Dios, el terror, por ejemplo. Nos preguntan qué hay que leer primero de Lovecraft. También nos dicen que un cuento favorito es El Abismo en el Tiempo. Ahorita vamos a platicar también nuestros favoritos lovecraftianos y hacer algunas recomendaciones. Pero antes, la herencia de Tullhu, de Chululú. Chululú. A ver, muchas gracias por el elogio de las pláticas. En la epígrafe de Arthur Macken, hay sacramentos del mal a nuestro alrededor. Dos leyendas circulan en torno al Museo del Chopo. La primera nos habla de una ciudad espantosa construida alrededor de este bello templo, que alguna vez alojó a una orden hermética llamada la Cruz Resplandeciente, integrada por mazones defraudados y altivos rosacruces, con el propósito de, llegado el día, poder tragárselo vivo. Un gran monstruo de concreto gris engullendo a una pequeña pero espléndida quimera de hierro verde. La idea de una ciudad construida para destruir a la belleza sigue dotando a mis pensamientos de una cierta melancolía que la segunda leyenda, opuesta radicalmente a la primera, esfuma de inmediato. Se refiere también a un templo, pero esta vez consagrado al oscuro ritual de la diosa Sibeles, ignorado sobreviviente de los horrores de la Inquisición, destinado a convertir, una vez que haya signos propicios en el cielo, a la gran ciudad que lo rodea en un gran sucedáneo del templo. Una pequeña quimera de hierro verde extendiendo su roña iniciática hasta sustituir con el suyo el parco estilo del gran monstruo de concreto y reclutar a sus habitantes, que hasta entonces no han sido otra cosa que autómatas, entre los adeptos a un culto cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Ambas leyendas, divulgadas seguramente por jóvenes aficionados a las ciencias ocultas, me satisfacen sólo hasta cierto punto, pues entreveo en esa mortificación del hierro, en ese cúmulo de incipientes gárgolas de utilería, al Gaudí primigenio, que construye un templo, sí, pero no un templo real, humano, sino una siniestra farsa, una burla cósmica de los templos que construyen los hombres, y es que ante ciertas edificaciones providenciales, el hombre sabe reconocer la escritura blasfema que difamará para siempre su memoria. ¡No! Eso es nomás para hablar, piensen, del Museo del Chopo como esta cosa maligna y terrible. Nos dicen, para quienes no vivimos en la Ciudad de México, ¿es peligroso ir al Chopo? ¿Es como Tepito? ¡No! No, no es para tanto, no, y el Chopo es muy bonito, es muy bonito. Ahora, el Museo del Chopo es una cosa, el Tianguis del Chopo es otra cosa, las cosas están cerca, pero no muy cerca, digo, para cuando quieran venir, y a mí de lo que acaba de leernos Alberto, creo que lo que me fascina es esto que empieza diciendo que existen dos leyendas que en la vida real no existen, él se inventa que existen, y las dice con tanto garbo que uno hasta se lo cree. Además, fíjense, intercala un poema acerca de Lovecraft, es más, las voy a leer. ¡Viene de ahí! Es este, es un, es casi un soneto, bueno, no, es un poema de decasílogos, se llama H.P. Locrat, dice, Hay hombres que hablan solos con su sombra y clavan en la luna de Jacinto dones de clara luz, color extinto, mas este nada sino espantos nombra. Dudosa de su curso va a la alfombra, poblando de arabescos el recinto. No hay nadie, estoy aquí, no soy distinto al rey que hace prodigios y se asombra. Del triste Marte en Clámides de Amonio, el morador fatal envió su frío mandato que es un ángel o demonio. Una cosa perdí sin ser su dueño, fantasma acaso, palidez de estío, disuelta en el aroma de mi sueño. ¡Oh, qué bonito le es! Me gusta como le es. Fíjense, este nada sino espantos nombra. Es una muy buena descripción de Lovecraft. ¿Alguien ya te apagó la luz y ya le dio Kiki? No, enciéndela otra vez. Bueno, no te desanimes, esto es pura literatura. Sí, es muy bonito. Es el de Emiliano. Es Emiliano González. Léanse, Emiliano González, un gran autor. Un gran autor mexicano. Ah, alguien nos preguntó si la película se consigue en México. Nosotros la compramos en un mix-up. Entonces la cosa es estarle buscando. Les recomiendo mucho, digo, va a parecer comercial pero a mí no me paga mix-up. La página web que pueden, que muchos de las películas que no tienen en las tiendas las tienen ahí. Y no está tan caro el envío. Entonces, pues, digo yo. También nos recomiendan, y es muy fácil de encontrar esta en YouTube, un documental que se llama Miedo a lo Desconocido, donde hablan varios autores famosos de la actualidad, como Neil Gaiman o como el propio Guillermo del Toro, acerca de la obra de Lovecraft. Sobre si se consigue lo de Emiliano González, creo que es un poco difícil. Sí, en estos momentos es difícil. O hay que echarle ganitas. Hay una segunda edición de Los Sueños de la Bella Durmiente. Es una segunda edición, por desgracia, incompleta. Y unos amigos que siempre nos están platicando estas cosas, piensan algún día hacer una nueva edición. Ojalá lo consigan. Esto más que conseguirlo del Fondo de Cultura, lo consigues en las de... En las librerías de Usado. Pero, pues bueno, esperemos que de veras ya se haga esa reedición con las obras completas, porque de veras es una... Mientras, algunos textos de Emiliano González se pueden encontrar en internet. Hay algunos sitios que guardan al menos unas muestras, como por ejemplo, otro cuento, otro gran cuento de Emiliano, que es Rudisbrack o Los Autómatas. Uy, bien bonito que viene también en este libro. Y algunos cuentos de otro libro suyo que se llama Casa de Horror y de Magia. ¿Puedo leer un pedecito de Rudisbrack? Puede, si así lo deseas. Porque tiene mucho... Aunque no habla específicamente de Lovecraft, tiene un poco de su esencia, ¿no? También nos recomienda leer a Thomas Ligotti, por supuesto que sí. Tiene una gran influencia de Lovecraft. Y además, de alguna manera, es de estos autores contemporáneos que actualizan de diversas formas la obra de aquellos precursores. La obra o los ecos de autores contemporáneos de horror los podemos encontrar, de hecho, pues en muchos lugares de la cultura popular, incluyendo las series de televisión, series que van desde True Detective hasta Black Mirror, ¿no? Se encuentran por ahí. Nos preguntan si Horacio Quiroga podría tener aspectos de Lovecraft. Por lo menos afinidades, no sé. Nos dicen, ¿hay un episodio de la caricatura de los cazafantasmas donde sale Tulu? Sí, sí, efectivamente. Lo voy a leer un cachito. Un cachito de Rudisbrecht o los autómatas de el gran Emiliano González. Ahí les va. Visité la tienda de antigüedades del perverso Mephisto, donde bajo un techo del que cuelgan falos de trapo y en un ambiente cargado de porcelanas, prismas y baúles, el cliente deja pasar el tiempo, sorpresa tras sorpresa, y donde apenas haya lo que buscaba, una nueva maravilla le sale al paso. Mephisto, último vástago de una familia de aristócratas dedicados a la compraventa de objetos preciosos, es un hombre de pelo cano y rostro de bruja que al reír muestra una cadena de dientes ennegrecidos y una lengua blanca. Sus ojos fueron amarillos. Ahora no tienen color. Una especie de mameluco gris rayado de arabescos envuelve sus formas femeninas, y cuando se nos acerca desde la trastienda, contoneándose, dudamos por un instante de su verdadero sexo. Con voz de pájaro nos pregunta qué puede hacer por nosotros, y antes de que respondamos comienza a mostrarnos, como dice él, su modesto repertorio de bizarrías. Quiere actuar un poco, tomando una cajita de marafil ensalza sus virtudes, nos cuenta cómo la obtuvo y para qué sirve, agitando sus manos esqueléticas rebosantes de anillos. Se pone una diadema, ensaya una sonrisa cándida que resulta patética, nos dice que la diadema tiene cualidades mágicas y las enumera. Nos invita a bajar al sótano, donde guarda sus verdaderas joyas, sus tesoros. Un collar de amatistas, para regalar a la esposa el día de su cumpleaños, del que nadie puede desembarazarse una vez que ha ceñido el cuello, y que va reduciendo su diámetro hasta estrangularnos. Un reloj que da la hora sólo momentos antes de la muerte de su dueño. Un retrato que cobra vida, se sale del cuadro y merodea por la tienda cuando Mephisto se va. Un pequeño bailarín de cuerda, que toma proporciones gigantescas mientras duerme el niño o la niña a quien se lo obsequiaron. Un huevo de jade que al ser agitado emite una risa diabólica. Un caballito de carrusel que relincha, voltea la cabeza y se encabrita para horror del jinete. Una llave de plata que, suspendida en el aire, busca el ojo de cerradura más arbitrario, ya sea el de la puerta que nos conduce al infierno o el de la que nos lleva al paraíso y que nos obliga a seguir su curso hasta llegar a esa puerta y abrirla. ¿Eh? La cantidad, la imaginación de este vato es impresionante, ¿no? La cantidad de historias que nos crea en la cabeza. Este pasaje que leyó Raquel, yo lo usé como epígrafe en una antología de cuento fantástico mexicano que hice y que se llama, bueno, en honor al cuento y a la tienda de Mephisto, se llama La tienda de los sueños. Y sí, Chispirijillas. Sí, caray. Nos dicen, ¿les gusta la canción? Yo quiero ser como el Locard de la monja enana. ¡Ay, yo la quiero oír! Yo no la he oído, ¡guau! ¿Qué opinión les merece la antología Malos sueños, felices pesadillas? Publicada por Valdemar. Valdemar suele publicar antologías estupendas. O sea, no la conozco, pero habrá que echarle el ojo. Habrá que echarle el ojo. La antología es esencial para, pienso yo, para asomarse un poco panorámicamente a la obra de Lovecraft y de su círculo, es una que se llama Relatos de los mitos de Tzulhu, o como sea, en tres tomos que publicó hace mucho tiempo Alianza, todavía se consigue, reunida por Rafael Llopis, que era un gran estudioso español de la literatura fantástica. Exactamente. Justamente nos la están mencionando. Nos decían que, una persona nos decía que empezó a leer Las montañas de la locura de Lovecraft, pero que no ha podido pasar de la mitad. Yo creo que hay que darle un chance. Sí, es un libro que vale mucho la pena. Las montañas de la locura se relacionan con Poe. Sí, es una especie de medio continuación espiritual de la novela de Arthur Gordon Pym, que es la única novela que escribió Poe. ¿Es como una fanfic? Sí, bueno, un poco sí. En el caso de Lovecraft es donde empiezan a entrar en la cultura contemporánea prácticas, términos, usos, como la fanfic, como el mashup, como varias de estas formas de escritura que implican un poco una apropiación de la obra de otro autor y una transformación de dicha obra o una ampliación de dicha obra. Eso es algo bien interesante. Por cierto, otro autor que hace esto de los mashups, que combina personajes lovecraftianos con otras cosas, es José Luis Zárate. Ajá. En la novela Shanto, novelucha libre, que está aquí en la casa en algún lugar, pero no la encontré para enseñárselas ahorita. Ahora la pueden encontrar fácilmente en edición de Editorial Castillo. ¿Este es el título? Shanto. Shanto, novelucha libre. Que trata justamente que el Shanto, para evitar los problemas de derechos. Digamos que es el santo, el enmascarado de plata, nomás que aquí es un enmascarado de oro. Ajá. Lucha contra los monstruos de Lovecraft para defender a Puebla. Sí, sí, la reeditaron. La reeditaron, está disponible. Hace un par de años, está conseguible. Sí, 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 se encuentra. Y es muy divertida. Vayan, consíganla, disfrútenla, que es un libro muy divertido. Sí. Sí. Nos preguntan también, este, por dónde empezar a leer a Lovecraft. ¿Tú por dónde dices que hay que empezar a leer a Lovecraft? Pues no sé por dónde se debería, pero sé por dónde empecé yo. Yo lo primero que leí fue El color que cayó del cielo, que venía en una edición. Había unos libritos así chiquititos, ¿te acuerdas? Ahí leí también La hija de Rapachín. Ah, claro, de Alianza 100. Ajá, ajá. Era una coleccioncita pequeña de Alianza. Y era muy bonito. Sí, eso fue lo primero que leí de Lovecraft y me gustó mucho. Este, La llamada de Tulhu, en el que se basa esta película, creo que también es una muy buena opción como para comenzar. Este, ¿qué dicen acá? No hay un orden preciso de las obras de Lovecraft, ni mucho menos de los mitos completos, ya considerando todas las ampliaciones que han hecho muchísimas personas y que siguen haciéndose. Se puede empezar a leer desde casi cualquier lugar. Hay obras, digamos, más acabadas dentro de la vida de Lovecraft. Yo creo que los mejores cuentos de él son los últimos. Oye, ¿y era el horror de Doom Witch? ¿Era el horror de Doom Witch? Sí, 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 una portadita azul. El horror de Doom Witch, el color que cayó del cielo, La llamada de Tulhu, ese fue el primero que yo leí, La llamada de Tulhu, y es de mis favoritos. Aunque mi favorito total es uno que suele titularse El que susurra en la oscuridad o El que susurra en las tinieblas. Yo digo que debería ser El que susurraba, porque es una cosa ahí delicada de traducción, pero algún día voy a hacer mi traducción y la voy a poner por ahí. Sí, nosotros queríamos hacer una traducción de Lovecraft. Sí. Sí. Este, aquí está otra vez el título de la novela de José Luis Zárate, donde salen los monstruos lo craftean. Nos dicen que se corta. Sí, sí va a estar mañana en YouTube esto completito y esperemos que no se corte al estar ahí. ¡Ay! ¡Ay, le pegué al...! ¡Ay, perdón! Lo siento, esto no me estaba planeado. ¡Alberto se pone violenta! ¡Ah! Es que me emocione. ¡Ah, sí! ¡Ay, me! Camarita, sana, sana, camarita de rana. Lo siento. Bueno, entonces... Nos mencionan las ratas del cementerio. Ah, sí. Pero ese no es de Lovecraft, ese es de Robert Bloch, si no me engañan, que es muy bueno. Sí. Es que esa es la otra cosa que es bien interesante, que ya medio empezó a decir Alberto, pero que creo que podríamos retomar, que Lovecraft era muy generoso con sus cuates, ¿no? Y les tallereaba los textos y se escribían cartas kilométricas, pimponeando ideas. Sí, sí, sí. Y entonces hay muchos autores que se insertan en la onda de los mitos de Cthulhu, que retoman personajes con permiso de Lovecraft. Me cuesta trabajo decirlo por los zoraquets, que además se los acaban de ajustar otra vez. Pero Lovecraft... Otro cuento muy bueno suyo, por supuesto, el color que cayó del cielo o que surgió del espacio, que también lo ponen así. Y entonces hay muchos cuentos con todo el sabor lovecraftiano que son de autores cercanos a él, no necesariamente geográficamente, sino espiritualmente. Por ejemplo, August Berleth, ¿qué nos dicen? Donald Wandrey, Robert Bloch, Brian Lomley, este... y muchos otros más. Nos dicen de una canción de Metallica que yo no he escuchado, la vamos a oír. Y nos dicen de un cuento titulado el Necronomicon. En realidad no hay ningún cuento titulado el Necronomicon. Hay una serie de referencias al Necronomicon y algunos otros libros perversos y misteriosos dentro de las obras adscritas, digamos, a los mitos de Cthulhu. Nos hablan de una novela de atmósfera. Debe ser, este... Las montañas de la locura, sí, claro. Nos mencionan Los perros de Tíndalos, que es de otro autor muy interesante del círculo lovecraftiano, Frank Bell Naplong. También otro autor que trabajó con Lovecraft, pero murió muy joven, Clark Ashton Smith. Ese también vale mucho la pena. ¡Ay! Nos hablan del juego de rol. También hay el juego de rol. Hay un montón de elementos lovecraftianos en un montón de juegos de rol. ¿Dónde está el... Ah, el color... Ah, está por allá. ¿Por él? Sí, ve por él. Ah, nos dicen que se referían al color que cayó del cielo como una historia de atmósferas. Es una novela. Yo no la llamaría novela, ¿no? Por la brevedad, pero... Este, nos dicen, Abdullah Hasred viene de Ol Hasred, según... Eh, dicen. ¿Quién sabe? Podría ser. Tampoco es que Lovecraft le estuviera poniendo tanto cuidado a todos los detalles de la mitología. Era algo que se iba inventando sobre la marcia. Ya fueron otros los que después empezaron como a sistematizarlo. De hecho, quien lo sistematizó más fue Augusteer Lett, que fue su heredero, un poco su albacea. Ahora, nos dicen, casi todos los autores del círculo están en la compilación de Jopis de Alianza. Así es. También menciona mucho la Universidad de Miskatónic. Efectivamente, sí, sí. Es otro de los elementos de este... De la... De la... De la mitología. La ciudad de Arkham. En todos estos parajes extraños que se inventa Lovecraft en Nueva Inglaterra, en su tierra. Pues, imagínense que de pronto alguien decidiera hacer una mitología entera ambientada en la ciudad de Durango, ¿no? Este... O en la ciudad de Villahermosa y le metiera monstruos y le metiera expertos, avistamientos. Me preguntan, ¿la traducción de Valdemar o de Edaf? A mí me gustan más las de Valdemar, debo decir. Este... Las de Edaf no me parecen malas. ¿La vida de Lovecraft fue tormentosa? Preguntan. Sí, en cierta manera sí. Fue una vida... Una vida triste, creo yo. Una vida, pues, que fue deprivaciones crecientes porque era... Una familia, la suya, venida menos, que había tenido dinero pero que lo había ido perdiendo. Y que fue, a todo lo largo de la vida de Lovecraft, pasando a un estado cada vez más empobrecido. Por eso Lovecraft tuvo que ponerse a trabajar y, de hecho, a ponerse a trabajar sin tener realmente mucha experiencia ni mucha educación. Nos preguntan si Lovecraft fue contemporáneo de Poe. No, no lo fue. Lovecraft nació en 1890. Poe había muerto en 1849. De hecho, las obras de Poe estaban en la biblioteca que el abuelo de Lovecraft le dejaba leer al nieto y donde encontró él mucho de sus influencias tempranas. Donde encontró desde el conocimiento de los clásicos hasta sus primeros atisbos de conocimiento científico que también tienen que ver mucho con la obra de Lovecraft. Al contrario de lo que sucede con muchos autores de los que antecedieron a Lovecraft, lo que tenemos en su obra es un acercamiento no solamente a lo mágico, a lo sobrenatural, sino también a la especulación científica. Un poco en el borde de lo que después se llamaría la ciencia ficción. Lovecraft mismo, de hecho, hablaba de algo que él llamaba horror naturalista. Horror que no llegaba a lo sobrenatural, sino al contrario, trataba de basarse en lo natural. No siempre llegaba a eso, pero tenía que ver con eso. Partes de la obra de Lovecraft también tienen que ver con lo que él llamaba el horror cósmico, porque muchos de sus monstruos terribles vienen, pues, del espacio sideral. Estoy viendo por aquí. Ya te habías ido. No encontré el libro ese que fui a buscar, pero encontré este otro. Ay, vean esto, que es bien bonito. ¿Qué opinamos de la película de la bruja que le hace unos guiños a Lovecraft? Pues sí, a mí sí me gusta la película de la bruja. Yo la quiero, veanla. Y consíganse esto, por favor, si ustedes la encuentran. Esta es una maravilla. Es una de las grandes adaptaciones de Lovecraft en cualquier medio, realizada por un enormísimo dibujante argentino, Alberto Brecha. Vean ustedes, lo que es interesante de esta adaptación, que es de varios cuentos de Lovecraft, es que quienes conozcan los textos de nuestro autor sabrán que en muchas ocasiones tiene unas descripciones muy extrañas, porque trata de describir, de hecho, lo indescriptible, aquello que está más allá de los sentidos humanos, del entendimiento humano, lo que no se puede comprender. Y entonces hace unos pasajes muy, muy extraños y muy abracadabrantes y espeluznantes. Y entonces Brecha se pregunta cómo hacer el equivalente de esos pasajes de lo indescriptible. Y lo que hace es que realiza dibujos que son casi abstractos, manchas de tinta, plastas de grises, que de alguna forma reflejan o tratan de ser equivalentes a esta visión de lo que no se puede describir. Entonces, es una gran obra, es muy recomendable. Digo, vean esta imagen, o sea, vean esto, por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Pero es, digamos, de esas impresiones de pesadilla que, por supuesto, se derivan de este gran interés que tiene Lovecraft por la literatura de horror y por su gran tema, por uno de sus grandes temas, que es justamente lo que está más allá del entendimiento humano, no aquello que llega a invadirnos, no solamente aquello que llega a invadirnos, sino aquello que está más allá de nuestra estatura, de nuestro conocimiento. Este libro está publicado por Editorial Nueva Imagen, pero en los años... ¿Ochentas? ¿Setenta? En 1980. Lo lamento mucho decirlo, pero ese no lo prestamos. Pero pueden venir a verlo aquí a la casa. Si quieren. Bueno. Si quieren ver. No encontré, les decía, el de Alan Moore. Que es, este, Neonomicon, una historia breve. Sí, no es mi favorito de Alan Moore, me parece que no lo logró. Pero me encontré este y no sabía yo que lo teníamos. Ah, pues miren, este es muy bonito, este es más reciente. Este es un bestiario de Lovecraft, con descripciones de criaturas horribles entresacadas de sus textos. También ilustrado por un gran, otro gran ilustrador argentino que es Enrique Alcatena. Miren, por ejemplo. Ah, y les podemos leer un textito breve de aquí si quieren. Digo, para que leamos un poquito de Lovecraft. Fíjense, este es uno de los muy famosos de Lovecraft. Ah, o sea, trae fragmentos de Lovecraft e ilustrados. Sí, sí. Es que yo no lo había visto. Pues no sé, porque trabajas en una oficina y no vienes nunca aquí a la casa. Ay, no vienes nunca. Y vienes aquí limpiando el piso. Ay, cálmate. La letrina. Es muy triste mi vida. Nos preguntaban algo de la zoología, este. ¿Qué? Ñe, ñe, no alcanzo a ver. La canción de Metallica, The Call of Cthulhu. Sí, es que lo pronuncian de un modo bien extraño. Los seres de HP Lovecraft no encuadran en los típicos vampiros, hombres, lobos. No, claro que no. Son otra categoría. Son estos monstruos provenientes del cosmos. Así es. Anteriores a Lovecraft. ¿Se sabe quién era el autor favorito de Lovecraft? Pues varios. Edgar Allan Poe, por ejemplo. Arthur Macken era también uno muy mencionado. Algernon Blackwood, este, también. Es que es un gran autor inglés. Oye, tenía buenos gustos. Les tenía muy buen gusto, don HP. A ver, nos va a salir entonces. Hongos de yugot. Yo lo actúo. El folclore antiguo, aunque confuso, evasivo y en general olvidado por la generación actual, era de un carácter muy singular y resultaba obvio que reflejaba la influencia de historias indias aún anteriores. Yo lo conocía bien, aunque nunca había estado en Vermont, a través de la muy rara monografía de Eli Davenport, que incluye material oral recogido antes de 1839 entre los habitantes más antiguos del estado. Por otra parte, este material coincidía con historias que había oído en persona en boca de viejos montañeses de New Hampshire. Brevemente resumido, sugería que una raza de seres monstruosos vivían ocultos en algún lugar de las colinas más remotas, en los bosques profundos de los picos más altos y en los valles oscuros donde corren arroyos de origen desconocido. Rara vez se llegaba a ver estos seres, pero había testimonios acerca de su presencia aportados por aquellos que se habían atrevido a subir más de lo normal por las pendientes de ciertas montañas o se habían adentrado en gargantas profundas, cortadas a pico, que incluso los lobos evitaban. Había extrañas huellas de garras en el barro, a la orilla de las corrientes de agua y en los terrenos desnudos, y curiosos círculos de piedra rodeados de hierba desgastada que no parecían haber sido del todo dispuestos o formados por la naturaleza. Había además ciertas cavernas de considerable profundidad en los flancos de las colinas, con las bocas cerradas por rocas de un modo que difícilmente se podía considerar accidental y con una proporción más que considerable de aquellas extrañas pisadas, tanto de ida como de vuelta. Si es que la dirección de esas huellas podía calcularse con certeza, y lo peor de todo eran los seres que la gente aventurada había podido ver muy de vez en vez, en el crepúsculo de los valles más remotos y en los densos bosques perpendiculares que estaban por encima de los límites normales de ascensión. Todo habría sido menos inquietante si las descripciones dispersas de esos seres no hubieran concordado tan bien. Casi todos los rumores tenían varios elementos en común. Aseguraban que las criaturas eran una especie de enormes cangrejos rosados con varios pares de patas y con dos grandes alas membranosas en medio de la espalda. A veces caminaban sobre todas las patas y a veces solo sobre el par trasero, utilizando los demás para transportar objetos de naturaleza indeterminada. En una ocasión, alguien los había visto en cantidades considerables, todo un destacamento de atrés en fondo que abadeaba las aguas poco profundas de un arroyo en una formación evidentemente disciplinada. Otra vez, vieron un espécimen que volaba. Se había lanzado en medio de la noche desde la cima de una colina solitaria y había desaparecido en el cielo después de que sus grandes alas batientes se recortaran por un instante contra la luna llena. Este fragmento proviene de el que susurra en la oscuridad, o el que susurraba en la oscuridad. ¿Qué es esto? Es una araña. Es una araña cósmica. Soy una araña. Es que es como un cucujulito. Sí, ya vi. Ya me despeinaste. Ay, todavía que te traigo la arañita cósmica. Nos dicen que, este, más episodios de estos. ¡Adiós! Perdón. Ya, basta. También traje a las ratas de, ¿de dónde eran de Inksmo? Ay, sí, tráelas. Vean ustedes, esto es muy simpático. Déjenme las encuentro. Ay, hacía mucho que no usaba las ratas de Inksmo. Bueno, pero ahora sí, ven. ¿Están listos? Son las ratas, son las ratas. Este, ok. Ahora yo por eso voy a usar también la araña cósmica. Hola, humanos. ¿Cómo están? Rindan, se les pesará. Bésame. Ay, no, no. La vas a llenar de bilé, pobrecita. Nos preguntan, ¿estaremos en la feria de minería? Sí, efectivamente. Todo este número que estamos haciendo es a causa de que vamos a estar en el... Las segundas jornadas de literatura de horror que este año se dedican a nuestro admirado HP Lovecraft y que van a ser el 24 y 25 de febrero en el Palacio de Minería. O sea, viernes y sábado. Este viernes y este sábado. A saber, vamos a platicarles rápidamente el programa y dónde vamos a estar nosotros. Ya, está aquí la... Ah, mis muñecos. Ya pasó, ya. Mis muñecos. Ajá. Muy bien. El día viernes 24 en la capilla del Palacio de Minería, ahí es donde vamos a estar en el primer día. A las 5 de la tarde, a las 17 horas, vienen las palabras inaugurales y una mesa que se llama Yo Soy Providence, una biografía intelectual de Lovecraft, en la cual vamos a estar justamente José Luis Zárate, de quien ya platicamos hoy, Omar Nieto, que es también interesado, estudiante de lo fantástico y su servilleta. No se pierdan esa mesa porque además Zárate vive en Puebla, no viene todos los días. No viene con tanta frecuencia. Así que vale la pena. Sí, vengan a verlos. Luego, a las 6 de la tarde, hay una mesa... Que se llama El Nuevo Círculo de Lovecraft, que es con lectura de obra personal de ciertos autores influenciados por Lovecraft, mexicanos. Bernardo Esquinca, Adrián Cudiel Rivera, David Miklos y Liz Jorge Bone van a leer textos suyos. Y luego, ese mismo día, a las 7, una videoconferencia desde España porque es con un autor y estudioso, con David Roas, que es un estupendo escritor y estudioso de lo fantástico, que se llama El día que Túljú cruzó los Pirineos, los inicios de la recepción de Lovecraft en España. Hoy hizo estar muy buena. Todo esto, pues, de 5 de la tarde a 8 de la noche en la capilla del Palacio de Minería, el viernes 24. Y de ahí nos vamos al Sáborz a cenar, así que si nos acompañan. ¿No? Eh, si quieren. Cada quien paga su cuento. El sábado 25 de febrero, en la Galería de Rectores, también dentro del Palacio de Minería, viene la segunda parte de, este, del homenaje. A la 1 de la tarde empezamos con una mesa redonda, Lovecraft y los lenguajes de la novela gráfica, con Luis Royce, Armando Saldaña y Jorge Grajales. Muy bien. Este, luego a las 3 de la tarde, otra mesa redonda, La Mujer, según Lovecraft, con Luis Iglesias Arvide, Norma Lazo y Raquel Castro. Entonces, ahí va a estar. Y a las 5 de la tarde, otra mesa redonda, Cinema Lovecraft, que es, por supuesto, acerca de Lovecraft en el cine, con Pablo Guisa, Abraham Castillo y Adrián García Boliano. Y, para terminar, el círculo de Lovecraft se cierra en Azcapotzalco, así se llama la última mesa, a las 7 de la noche, que es un diálogo entre Vicente Quirarte y Eduardo Ruiz Aviñón. Oigan, vayan, vayan, vayan a lo de Zárate también para que les cuente la historia de cuando le tocó enfrentarse a los... Ay, a los fans de Quitulhu en Puebla, que hay una secta... Es una gran historia, lo vamos a obligar a contar. Que incluye la parte del tipo que no tenía nariz. Bueno. Entonces, aparte de eso, en minería, a mí me toca presentar un libro justo de Arturo Vallejo, el que les decíamos de Última Vez en Plutón. Nada más que es un libro sobre historia del dinero. Nada más que ahorita no me acuerdo el día y la hora exactos en que presentó ese, uno de Irma Gallo, que se llama Yo No Más Digo, que está bien bonita también. Y tampoco me acuerdo. Y también yo voy a presentar un libro que se llama Piso 961 de Sofía Guadarrama, que es una novela de ciencia ficción. Ah, yo voy a estar ahí también. Tú vas a estar ahí también, sí. Entonces, pero esas son las siguientes semanas, así que yo creo que nos da tiempo del martes decirles. Les damos aviso, sí. También, por cierto, alguien me pregunta que si soy Mariván Martínez el actor. No, no soy. No es la primera vez. Y también lo confunden con Lovecraft. Pero poquito. Mira cómo no digo la otra. Ya. Ya. Basta. Este, muy bien. Acompáñenos, por favor. Estaría muy bien si nos acompañaran, por lo menos este domingo, digo, este viernes y sábado, 24 y 25 de febrero, al Palacio de Minería, que ahí vamos a estar con este asuntacho del homenaje a Lorca. Este, decían que si se oyó un gato. Es posible que sí, aquí hay dos gatos en esta casa. No son gatos Lovecraftianos. Nos preguntan también si, por nuestro registro de búsquedas, no sé qué es eso. Espero que la persona que nos preguntó haya esté todavía aquí, que nos lo pueda clarificar. Este, Sarai pregunta que si de verdad me confunden con Mariván. Sí, es muy triste. Con mucha frecuencia. Le preguntan, Mariván, ¿te pintaste el pelo otra vez? Eh, clásico. Bueno, este. Los retorís, los retorís. También me preguntan si hay algún texto de Emiliano González en el libro La Tienda de los Sueños. Desgraciadamente, no fue posible conseguirlo, no fue posible contratar los derechos. Yo sí quería, ya tenía yo el cuento seleccionado, pero desgraciadamente eso pasa a veces con las antologías. No siempre es posible que todos los textos que uno quisiera, este, estén. Un día, incluso si quieren, en otra charla, les doy la lista de los textos que no entraron, donde hay varias cosas muy bonitas. Deberías leerlos. ¿Quién te puede prohibir leerlos? ¿Qué? Como, por ejemplo, los museos de metajifos de Salvador Elizondo. ¿Acaso? Nos preguntan, ¿vamos a impartir algún taller próximamente? Este, esperamos que sí, pero ahorita, en este preciso instante, no tenemos fechas, excepto de uno que va a dar Alberto en La Paz. En La Paz, en Baja California, del 5 al 10, bueno, no, del 6 al 10 de marzo voy a estar por allá. Voy a dar un taller, un curso-taller de ciencia ficción, nada menos. Es la primera vez que voy a dar eso. ¿En serio? Sí, 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 curiosamente. ¿Y no me va a llevar? ¿Pueden creerlo? Tú que no quieres, sí. Pero bueno, este, también les recordamos que, oye, fíjate, si este era bueno hacer, es más, que el próximo Periscope sea de lectura de cuentos. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué piensas? Ay, de la obra de Eusebio Rubalcaba. Recién fallecido. Sí. Es muy triste, era muy joven, era muy amable. Sí. A mí me gustó muchísimo, un hilito de sangre. Y yo estoy leyendo ahorita unos textos que él tenía, bueno, escribió mucho sobre música, me regalaron un libro de ensayos suyos sobre música, lo estoy leyendo y es muy bueno, él sabía mucho de música. Sí, sí, sí. Particularmente de música clásica. Fíjense que Rubalcaba daba un curso de apreciación musical, que me parece la cosa más interesante del mundo, porque ponía a sus alumnos sentarse a escuchar música clásica y explicarles cómo escucharla. Yo me quedé con ganas de tomar ese tiempo, pero era entre semana, en las mañanas y pues uno que es Godín, ni modo. Alberto está escribiendo algo, ahorita nos lo pondrá enfrente. Yo creo que ya también tendríamos que ir terminando. Sí, yo creo que sí. De hecho estoy anotando nomás las direcciones de nuestros contactos para que si nos gustan encontrar, nos encontrarán. Dice, ay gracias, Sarai dice una amiga nuestra que tengo que leer un cuento que se llama Mesa con Mar. Sí. Rápidamente para identificación de canal. Estamos en la Ciudad de México, somos escritores. ¿Tú te llamas? Ah, yo me llamo Raquel Castro. Yo soy Alberto Chimal. Esta es mi arañita. Cosmica. Nos preguntan si existe, hay compilación de la correspondencia de Locraf, existen, sí, algunas selecciones. Ah, hay una persona que estuvo en el taller que di sobre Carlos Fuentes. Gracias por asomarte hasta acá. Aquí están nuestros contactos. Estos son nuestros sitios donde estamos todavía haciendo esta o de Escritura 2017, para quien guste. Y abajo está el canal de YouTube, Alberto y Raquel MX, donde archivamos estas charlas y donde también hacemos otras cosas. ¿Qué creen de Escritura 2017? Yo apenas acabo de empezar mi proyecto de este año anterior. Pues está muy bien. Pero lo platicaremos el día que tengo que hablar de Escritura 2017. Yo les tengo que decir que, ¿les digo ya? Sí. Yo acabé un libro de cuentos. Escrito por él, o sea, no que lo acabo de leer. No, no que lo acabé de leer, lo acabé de escribir. Y no es por nada, pero me gustaron los cuentos. Vamos a ver qué tal se pone. Bueno, este, pues vámonos despidiendo. Sí. Acuérdense, ojalá nos veamos en el Palacio de Minería. Un favor, si van a lo del Palacio de Minería, díganos, oigan, yo los veo en Periscope, me llamo de tal forma. Porque luego no nos dicen nada y después nos dicen en Periscope, les vi, pero no me acerqué. Pues acérquense, vamos a saludarnos. Es más fácil que ustedes nos reconozcan a que nosotros los reconozcamos, porque además no traigo lentes, ya vieron que los perdí. Nos preguntan si vamos a transmitir. Si podemos, lo haremos. No sé si vayamos a poder. Depende mucho de la conexión allá, es medio... Que es muy chafa, sí. Pero pues sí se puede. Mínimo podríamos grabarlo, nos llevamos entre piecitos. Podríamos probar a grabar, vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno. Y entonces ya hacemos la lectura de cuentos la próxima. Sí, la próxima hacemos lectura de cuentos, cómo no. Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias. Despidámonos, ahora sí. Buenas noches. Muy buenas. Cuídense, se ven ricos si no han cenado. Tomen cafecito si no han tomado. Sí. Que les vaya muy bien. Y hasta pronto.